Nos encontramos con la doctora Lilian Valdés, ella es de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud, que de seguro nos va a dar importantes informaciones. Licenciada, en primera instancia, ese saludo para los seguidores de la cuenta Panamá Info 507, la revista radial informativa más calar que siempre han estado pendientes a las informaciones que se han generado en el transcurso de lo que ha sido esta situación de crisis sanitaria aquí en el país. Buenas tardes a todos, un saludo a todos los oyentes de esta emisora. Es muy importante que se mantengan actualizados con la información que dan en el Ministerio de Salud, ya que toda la población tiene que acatarla y colaborar para que podamos salir de esta crisis. Así que un saludo a todos y vamos entonces a aprender un poco sobre cómo debemos cuidarnos y cuáles son las medidas que tenemos que seguir en la nueva normalidad. Precisamente, doctora, ese es el objetivo que tenemos, la docencia a todos los panameños, a todos los residentes aquí en el país para precisamente ir contribuyendo a que esto no se vaya extendiendo ahora que ya gradualmente se han iniciado pues este proceso económico. Las empresas pues ya algunas a partir de este miércoles ya inician sus labores. Doctora, mascarilla, ¿es opcional o es obligatoria? El uso de las mascarillas es obligatorio, es parte del paquete integral de medidas establecidas por el Ministerio de Salud que están basadas en distanciamiento físico de más, por lo menos dos metros, higiene de manos, uso de las mascarillas, ya sea quirúrgicas o de tela para la población y limpieza sin infección de las superficies en los hogares y entornos laborales. No hay forma de evitar el uso de la mascarilla ya que la mascarilla es una barrera física que va a impedir que nosotros estemos en contacto con todo lo que está a nuestro alrededor y en contacto con las excepciones respiratorias de los pacientes que pueden o no tener síntomas respiratorios y que al momento de estornudar, doser, inclusive hablar, pueden emitir estas excepciones y pueden crear nuestro sistema respiratorio en nuestro marco. Entonces el uso de la mascarilla es obligatorio cada vez que salgamos de nuestro hogar y que estemos en contacto con otras personas. Precisamente, doctora, en el recorrido, inclusive en algunas vistas que también han salido en redes sociales y en imágenes, hay personas que todavía no están usando la mascarilla. Eso es lo que queremos nosotros. Esa docencia, independientemente de que sea obligatorio, pues se cuida la salud de las personas y es, como quien dice, un accesorio más que vamos a tener nosotros en nuestro diario vivir, pero que nos va a ayudar a evitar algún tipo de contagio dentro de cada vez que salimos de nuestras casas. Correcto. No lo tenemos que ver como una imposición. Tenemos que verlo como una parte de nuestra nueva vida, ya que esto es un elemento de protección que, como mencioné, es una barrera física, que tiene doble objetivo. Protegernos a nosotros del contacto de excepciones respiratorias que pueden contener el virus y, adicional, proteger a nuestros familiares y personas que estén cerca a nosotros, ya que al utilizar una mascarilla, podemos contener que en el mismo espacio se presentarán los cargos de las categorías de nosotros. Por ende, si estamos cruzando de enfermedad, no se trata de que la mascarilla no es una imposición, sino una necesidad y que todos tenemos que ser parte de la solución de este problema. Y, usando la mascarilla, vamos a evitar que, junto con el instancionismo físico y con realizarnos un bien de mano y limpiar nuestra casa, evitamos enfermarnos y, por ende, evitamos de que hay una transmisión mayor de la enfermedad de nuestro país. Doctora, cada persona que sale de su casa usa su mascarilla, pero esa mascarilla, cada qué tiempo... Hablemos de primera instancia, doctora, de la mascarilla quirúrgica. ¿Cada qué tiempo, si la persona labora ocho días, ocho horas diarias, cada qué tiempo se tiene que cambiar o cada qué tiempo necesita la persona para cambiarse esa mascarilla en sus ocho horas laborales? Ok. Haciendo un poquito de instancia sobre la mascarilla quirúrgica. Primero, la mascarilla quirúrgica tenemos que recordar que es una mascarilla desechada. Se utiliza en el día y se necesita cada día. No se puede hacer ningún tipo de procesos de descontaminación que es que hay con el sol. No es así, deseamos que al colocarle algo o lavarla, estamos alterando las características físicas del material con que cuestionan y sus fabricantes indican que son desechados. Cuando salimos de casa y necesitamos una mascarilla quirúrgica, tenemos que hacer un análisis en base a la actividad que nosotros realizamos. Por ejemplo, si nosotros somos profesionales de la salud, la mascarilla la vamos a tener que cambiar muchas veces durante el día porque vamos a estar en contacto con pacientes y se van a contactar. Si nosotros somos profesionales como, darles ejemplo, policía, senafron, profesionales que trabajan en la calle, el clima de nosotros tampoco colabora. Una vez que la mascarilla esté húmeda o se haya ensuciado, o la veamos que esté ensucia, hay que cambiarla. Por ende, decir que la mascarilla va a ser utilizada durante 8 horas no lo adecuado, va a depender del análisis que cada uno realice la actividad que ejecuta. Por ejemplo, ustedes, los periodistas, utilizar una mascarilla y asignar una programación que se usa una mascarilla va a generar que ustedes expulsen mucha saliva al momento de hablar. Esa mascarilla se va a ofrecer, por ende, y tienen que hacer que hagan dos, cada cuatro horas. Si no, les voy a decir a ustedes, cada que tienen. Si no, ustedes tienen que hacer un análisis en base a que si mi mascarilla está húmeda o está sucia. Otra cosa importante es que nosotros no estamos acostumbrados a utilizar mascarillas y regularmente estamos en ello, acomodándonos la mascarilla, o sea, buscándonos a la noche, o sea, con un tiempo controlado. Cada vez que nosotros tocamos, vamos a la mascarilla, y se nos da mascarilla, y se nos da mascarilla, y se nos da mascarilla. Las indicaciones son, higiene de manos antes de colocar una mascarilla. Nos colocamos la mascarilla haciendo unos ajustes pertinentes. Si en algún momento iniciamos clases, los niños van a tener que utilizar mascarillas. La indicación, es muy difícil ver la parte de lo que es el tamaño, porque la mascarilla es clínica, por eso no es un solo tamaño. Entonces, darle una mascarilla clínica, un medio de primero, segundo, tercer grado, le va a quedar muy grande y al final no va a ser despejo. Entonces, por eso el Ministro de Salud ha dado la alternativa, que el uso de los niños son las mascarillas clínicas de tela, que se pueden hacer en diferentes tamaños, y por eso se pueden hacer en tamaño. La mascarilla de tela, básicamente lo que nosotros recomendamos, es que la mascarilla tenga doble capa de tela, que tenga los ajustes necesarios para que la mascarilla quede bien colocada. Y yo creo que de esta manera, los niños van a estar protegidos siempre y cuando se establezcan en los centros escolares medidas de distanciamiento físico entre los pupitres, higiene de manos, gel alcolado, agua, jabón y todo lo demás. Eso se va a estar sucediendo con el Ministerio de Educación para ver cuáles son las estrategias adecuadas para poder hacer el retorno a los centros escolares. En cuanto a la preparación de esto, no va a ser fácil para, inclusive, yo siendo profesional de la salud, también me cuesta muchísimo estar todo el tiempo con una mascarilla. Entonces mi recomendación es a los padres de familia que se utilicen desde ya, a confesionar las mascarillas para los niños, se las pongan en casa, les hablen un poco, porque esto lo van a tener que utilizar cuando vayan al doctor, cuando podamos salir, cuando vayamos al parque, para que ellos vayan viendo de que va a ser parte de nuestra vida, para que las mascarillas de tela adicionales de realizar higiene de manos, antes y después de colocarlas las mascarillas, ajustándolas adecuadamente, como si fuera una mascarilla quirúrgica, subiendo nariz hasta la boca. Tenemos que limpiarla diariamente, tenemos que lavarla con agua y jabón. Idealmente, y si tenemos agua caliente en casa, podemos lavarla con agua caliente, pero aún no es suficiente, y ponerla a secar, no utilizarla húmeda para entonces usarla al día siguiente. Esto es básico para evitar la proliferación de los microorganismos. Bueno licenciado, doctora, agradecimiento por esta atención que tuvo para con nosotros, llevarle también esta información, el tipo docencia, a todas las personas que a partir de mañana, pues inicia un nuevo cambio en esta situación que hemos vivido en nuestro país. Doctora, algo más que desea agregar precisamente en relación a este tema. Recuerden que el objetivo principal es la salud, la seguridad de toda la población. Es un llamado a la población, a cumplir las medidas establecidas por el Ministerio de Salud, que únicamente el objetivo es abargar la salud, la seguridad de toda la población, cumplir con el uso de la mascarilla, hacer higiene de manos frecuentemente, y hacer higiene de manos frecuentemente, y mantener esta herramienta junto con otras personas de los medios. El agradecimiento a usted, doctora, vamos a seguir en contacto, tenemos el contacto, así que más adelante haremos contacto nuevamente con usted, para darle seguimiento a todo este cambio que va a sufrir el país, y todo sea por la salud de cada uno de los panamericanos. Le agradezco, doctora. Ok, hasta luego.